En desgracia, casi termina la presencia de este hueco en la pista, ubicado en plena avenida Nicolás de Pirola, frente al Hospital Primavera. Según me cuentan los demás taxistas, está más de 24 horas. He estado transitando de lo más normal en esta avenida, como uno viene a transitar en estas calles. Y al no percatarme de este forado, mi vehículo, recién tres meses tiene este vehículo recién comprado, ha pasado este accidente, provocando que un taxista se desvíe hasta la verma para no poder topar con su vehículo. Sin embargo, al momento de que este conductor se detuvo, ocasionó que su acompañante sufría algunas lesiones, por lo que tuvo que ser auxiliada por personal médico. Gracias a Dios no ha tenido consecuencias peores, pero sí he venido con mi señora madre, a la cual se ha golpeado y la han tenido que trasladar para que puedan cubrir su emergencia. Han roto, como pueden apreciar, han roto la llanta, han roto prácticamente la dirección, el trapecio. Y ni siquiera la municipalidad, ni siquiera la ciudad ha tomado cartas en el asunto como para poder poner conos de seguridad o alguna señalización para no caer en este catastrófico accidente, que ha podido tener un accidente peor. El vehículo permaneció por varios minutos en la zona, interrumpiendo el tránsito. Según refirieron los transeúntes, el mal estado de la pista está hace más de 24 horas.